Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Pues el día de hoy estamos acá con otro día más. Le damos gracias a Dios. Pues el día de hoy estamos acá con Elena. Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Le tenemos a Rosy. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Saluditos a todos. Le tenemos a Antonia. Hola amiga, muy buenos días o buenas tardes. No sé a qué hora nos ven, que Dios nos los bendiga y cuídense mucho. Y saben algo, aquí tenemos a Sonia también. Hola. Bueno, el día de hoy, ¿qué van a hacer? Pues el día de hoy vamos a cocer un chile cayote. Yo creo que una sandía tenían ahí. ¿Hay sandías que así son? Ah, así se mira. Ay Dios, cuida. Hay una leña. ¿Quiere fuerzas? Aquí se me atascó. Ahí se necesita un hombre. Pero no, solo ustedes están ahí. No, solo nosotros estamos aquí. Porque esto tiene fuerza. Mira, Sonia, mira. Es el chile cayote. Vamos a probar. Mira, vamos a probar cómo está el chile cayote. Ya está sazón, mira. Así pues. Ya está sazón. Ay Dios. ¿Y qué le van a echar más? Le van a echar azúcar, canela y un pedazo de pamela. ¿Pamela? Panela. Ah, es panela. Panela, no es panela. Es un dulce para que le den otro toque de sabor. Sí, la verdad sí, mira. ¿Esta? Está bien. Cocido se va a ver diferente. Está bien jugoso y dulce. Y estas pepitas también van a ser picadas. A ver cuántos pedazos le van a sacar ahí. ¿Quién me va a traer un baño? Yo. Ya la voy, ya está en el juego, ya. Sí, pues mira cómo está ahí, ¿no? Blanquito. Blanquito. Ya cocido sale el color como negrito, va. No. Ah, si le echan panela, sí. Ah. ¿Cómo es eso, verdad, que comen hasta eso? ¿Cómo se llama? Chile cayote. Chile cayote. Ah, sí, esto es más sabroso que el ayote. Sí, ¿verdad? Hasta le hacen dulce. Le hacen topoído, fresco. Dulce. El topoído más rico porque ese no hay comida, ¿no? Ajá. Yo he probado también ese, es bien rico. En conserva. Sí, en conserva. Bueno, ya. Así son los pedacitos. Así van a ser los pedacitos. Sí. Ah, bueno. Ah, mira, Sonia, mira, ve, gusta la cabeza. Ve, ve, gusta la cabeza. Una buena técnica. Ah, sí. Bueno, pues. Ya, vamos. ¿Cuánto va saliendo hoy? Un, seis, siete. ¿Siete pedazos? Sí, siete pedazos. Sí que va a salir bastante. Ah, sí, porque somos bastante. Ahora ya son tres más. Ah, sí. Son cuatro ahora. Rápido. Más rápido. Uno hace esto, la otra hace el otro, y aquella hace el otro. Y así. Y así van a pasar. Bien duro la cáscara, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está bien dura. Esta es la que está dura. Esta dura. No, pues la verdad yo solo lo he probado así como en, como que dijo helado y todo eso, ¿verdad? Es que hace en topoídos. Pero así ya ha cocido, ¿no? ¿No lo has comido? No ha cocido, ¿no? ¿No bien? No, ese día cocieron, no comí. No. No comí. ¿Te la perdiste? ¿Te la perdiste? ¿Te la perdiste? ¿Te la perdiste? ¿Te la perdiste los jugos, sí? ¿Para que sí? Me perdí los jugos. Este es bien delicioso, le hace uno fresco. ¿Verdad? Hay que hacer el fresco, fíjense. Sí, vamos a hacer fresco. A ver qué tal los chiles. De chile cayote. A echarle hielo. Ah, pero no así crudo, ¿verdad? Hay que cocerlo. Hay que cocerlo. Bien licuadito y le echamos hielo a ellos, ¿para qué más? Ah, pues sí. Aproximadamente como ya unas dos libras de azúcar o más. Menos. Ah, bien dos libras. Dos libras. O un libro y media. Libra y media, para que no sea tan dulce. Como se le va a echar también el dulce a panela, va a endulzar otro poco. Ah, sí, eso es cierto. La panela sirve para ese. ¿La panela le pueden echar al ayote también? ¿La panela? La panela. ¿Pamela? ¿Quién es Pamela? No, panela. Panela. Con cariño le decimos Pamela. Le voy a buscar un nombre ya. Le voy a buscar un nombre. Pamela la dulce. Ay, sí, va a salir bastante. Sí, ya se llevó este bañito. Echán en la olla. Bueno, las chicas van a preparar chile cayote. Sí, es bastante. Sí, es un chile cayote gigantesca. Gigantesca, no tan grande. Yo digo que ustedes hicieron para todos los vecinos también. Ay, de acuerdo. Para toda la familia. Hay que compartir un poco a las vecinas. Ah, sí. Hay que compartirles para nosotros. Bueno, Antonia ya se nos ponía delgadito. Bueno, pues ya casi están por terminar de partirlo en pedazos. Ya, Rosy ya lo echó en la olla. Mira, mira. Ah, la gran. Para eso sirve el olote, mira. Ah, pues sí, que es solo para granar. Estilo chapín, mira. Ah, sí, estilo chapín para que no se gaste tanta leña. Vean, ya lo echaron acá en la olla ya. Ajá, ya lo echamos. Bueno, pues. Y el frijolito en la pata, ¿verdad? Ah, sí. Falta todavía. Sí, Jotón. Queda una arrojada. Ah, yo creo que no va a ocupar todo ahí. Mira. Sí, nos va a caer todo. Mira, abajo es agua. Sí. Y cuando se cose ya se apachurra. Ah, para que se coge. Sí, entonces sí. Se apachurra. Un buen apapacho. Un buen apapacho. Bueno, pues. Ah, yo digo que va a salir bien rico el caldito. Bueno, el jugo, pues. Yo caldito le digo. Ay, ya me escojo. Ah, como anda Rosy, todo se le antoja ahorita. Todo se le antoja. Todo le pasa. Y más que le van a echar panela. Ay, Dios. Más rico. Ajá. La panela, la dulce. Todavía siguen, ¿verdad, chicas? Sí, pero ya casi vamos a, ya terminamos. Sí, es bastante. El último pedazo. El último pedazo que quedaba. Sí, es bastante. Es grande eso. Bueno, ya Elena lo va a echar en la olla porque la olla ya se tumbó. Bueno, ya Elena ya está echando lo que es el chilecayote. Eso yo digo que nos... Guau. Qué llama. Y mira, a la par está el frijolito. Ah, sí. Sí, temprano en el fuego. Ah, sí. Ajá. Ah, bueno. Eso es bueno. Mira, ¿ves? Buena leña. Sí. Para que vean, va, que aquí no se desperdicia nada. Los chapines no desperdician nada. Ahí está. Ahí se junta más. Sí. Este es cuando ya al calentarse más se encoge y se va de un solo para abajo. Sí va. Ah, ya no queda así. Mira cómo quedó. Ah, la verdad. Esto va a ser delicioso. Ah, sí. Pero primero vamos a echar la panela. Panela. ¿Qué más? Canela. Canela. Panela y canela y azúcar. Sí. Imagínate, Elena. Va a salir... Va a salir rico. Sí. Que se coce. Súper delicioso. Tú ya has comido eso, ¿verdad? Ya. Ah. ¿Hace cuánto lo probaste? ¿De cuánto lo probaste? ¿Qué año tenías? No me acuerdo. Ah, hace como unos siete meses o ocho meses. A la hora. Que hemos probado. Mmm. Hasta hoy que vimos uno ahí en la tienda, por eso lo compramos. Cabales. 30 nos costó uno. Vamos a comer. Por eso lo jaló Antonio y se vino. Sí, ese es el delicio. Falta echarle el azúcar y todo para que se vea un poco más. Ah, sí. Pero yo veo que se tumbó la unita. Sí. Y es grande el chile cayoche. Se baja. Bueno. Pues ya está. Ahora cuéntenme, ¿cómo están pasando el día de hoy? Pues la verdad, gracias a Dios, yo la estoy pasando bien. Aquí estoy con mi mamá, en la cocina de mi mamá. Y me siento muy feliz, ¿verdad? Que estoy aquí compartiendo otro día más con ellas, ¿verdad? Sí, es especial. Muy bendecida, digamos. Ah, y Antonia. Pues aquí también, todo feliz. Ella antes de grabar, primero lava. Aliente. Ah, eso es bueno. Y Elena. Pues igual feliz, pero el humo me está haciendo llorar. El humo lo está haciendo llorar. No, a pesar de que está llorando por el novio. No, mucho humo. ¿Y Sonia, qué estaba haciendo antes de ir a traerla? Lavando, estaba. Lavando. Sí, estaba lavando. Estabas lavando ropa. Terminando estabas. Sí, ya había terminado. Ah, bueno. Mucho humo. ¿Te gusta salir con ellas? Sí. Y más que... Son tus primas y tías. Ah, no, solo tías. Tías, solo en familia. Tía, tía, tía. Solo tías. La tía Elena, la tía Antonia, la tía Rosy. De todo hay. Aquí hay de todo. Ah, sí. Tres tías de un solo. A la hora. Imagínate, pero aparte de ellos tenés todavía, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes más? Ah, yo digo que solo ellas. Sí, solo ellas. Ajá. Son cuatro hermanas. Aparte de... Ah, sí, solo. Sí. Tengo tías, pero aparte de mi papá. Ah, eso ya es aparte. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otro... Creo que el juego se nos durmió. Sí. ¿Quién tiene pereza? ¿Quién anda con pereza ahorita? Yo ando con ánimo. Rosy anda chillando por el humo, ¿eh? Ah, yo sí. Es que pensé que Lucas lo regañó. No creo. No es el humo. Amigos, yo creo que nos vamos a despedir. No se perdan el otro video. Así es, amigos. Les vamos a compartir el otro video donde vamos a estar disfrutando. De verdad, donde vamos a echar el azúcar, la panela, la canela, de todo, amigos. De todo. Y vamos a disfrutar. Así es. Bueno, amigos, espero que les guste este video y bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones también. Los invito a que se suscriben. Eso. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.